Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vengo con una historia. En primer lugar, si quieres estar al tanto de este tipo de noticias, no olvides darle me gusta y suscribirte a mis vídeos. El cantante Ozkandeniz, de quien se dice que está en la mesa de la boda, y la diseñadora de moda iraní Samar Dadgar, fueron a Capadocia. Se afirmó que Ozkandeniz, quien zarpó hacia un nuevo amor con Samar Dadgar después del accidentado divorcio de Feyza Akhtan, volvería a sentarse en la mesa de bodas. Dadgar había publicado una foto de su solitario en su cuenta de redes sociales en las últimas semanas. Al compartir las imágenes con su amante, la belleza iraní dijo, «Bienvenida, bienvenida como regalo». Había anotado su mensaje. Compartir Samar Dadgar había fortalecido los reclamos matrimoniales. Dadgar y Deniz, que aún no se han pronunciado sobre el tema, se dirigieron a Capadocia. La pareja, que tuvo unas vacaciones a solas, posó frente a la lente. El dúo también visitó la mansión donde se rodó la serie de televisión Asmal Conak, protagonizada por Ozkandeniz entre 2002 y 2003. Samar Dadgar también publicó las fotos tomadas con su amante Ozkandeniz en Instagram. «Estoy a tus ojos» Deniz describe esta foto tomada con su amante. «Estoy bajo tus ojos otra vez». Publicado con una nota. Las poses de amor de Dadgar y Deniz llamaron mucho la atención de sus seguidores en poco tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!